hola bienvenidos a boxeo vivo con el terremoto de kansas estamos aquí listos para hacer un vídeo más este no me ha sentido bien así que vamos a hacer un vídeo corto entonces vamos a decir este no hay muchas no hay muchas notas hay mucho de qué hablar pero este busque una nota corta porque realmente ahorita no me siento muy bien entonces vamos a hacer un vídeo cortito aunque sea de 10 minutos para que vean que aquí en vivo tratamos de hacer vídeos a diario entonces si tuve un poco de tiempo pero no me sentía muy bien entonces vamos a hacer este tema no este que ya este oscar valdez este confirma que ya sube a las 130 libras se abandona el título de la de las 126 libras de la omb y este y lo va a disputar por ahí chacura stevenson no esté lo va a disputar chacura stevenson contra john gonzález pues va a ser una digamos ya tienen 30 días para llegar a un acuerdo hasta el día me parece que es el no es en septiembre bueno son 30 días exactamente tienen 30 días para para me parece que hasta el 5 de septiembre y pues tienen que llegar a un acuerdo en las 126 libras este cabe señalar que todos pensamos que es este que es digamos por parte de la estrategia que usa para top rank siempre entonces van a subir a la a la 130 van a ser un par de peleas y luego buscar este algún título este me imagino con el campeón de la omb que donde tienen la más mafia digo digo más este digo más como formalidades no si este bueno al final pues yo creo que pues una buena decisión pues no lo creo que sea verdad porque si tú puedes dar el peso si todavía te sientes en condiciones aparte digamos unos carvaldez este es digamos del tamaño de la división en la que pertenecía ahora subir a 130 libras este no hay que olvidar que pues ha enfrentado a peleadores de digamos que de un nivel bueno pero no 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 de la clase a de los que se debería de enfrentar este siempre han sido peleadores buenos no como un cervania como un este digamos un scott pick que de hecho el scott pick venía de las 122 libras ahora este ahora mismo pues es este digamos sube a la serie a las 126 a una pelea contra uno de los campeones no que es era este oscar valdez y aún así le logra fracturar la mandíbula imagínense qué pasaría en un peso o en un 130 libras no aún en un súper súper pluma porque ellos estaban en el pluma este 130 se siente es el súper pluma y pues al final eso es lo que sería no digamos que ahora enfrentaría a rivales con una pegada más fuerte no como un berche digamos hasta no creo que se diera una pelea con david yo creo que eso está en una este ahora sí que en la cuarta dimensión ahí este saludando al chacal si es que está viendo este vídeo que ellos inventaron la cuarta dimensión pero no la inventaron no pero ya este la mencionan o sea como que la pusieron de moda no eso de la cuarta dimensión este el chacal y felipe león por ahí este y pues si al final al final de todo este bueno aquí también se recomienda el canal verdad te recomiendan esos canales de boxeo tijuana de lo mejor del boxeo de panamá y aquí nuestro amigo también el boxeo maravilla no que siempre es un este un privilegio este decir que son este digamos el boxeo maravilla y boxeo tijuana pues son como son amigos no amigos de la casa y lo mejor de boxeo pues yo creo que son personas que llevan este años y años hablando de boxeo en su país y este tienen un récord por ahí entonces este que más este que más se puede pedir para conocedores no entonces esa es la razón por la que los recomendamos este no es no es otra y al final pues nosotros somos un canal chico y muchas veces nosotros este somos más chiquitos que ellos pero este también por ahí si llega a haber un incauto no que por ahí no este no sabe de estos canales pues este vaya y visiten los este no estamos en contra de al contrario estamos a favor de que crezca el boxeo que crezca en este tipo de canales para que sean este para que sean más populares este por el bien del deporte inclusive pues es un deporte no este nosotros estamos apoyando ni este ni malos ni malos este ni hablando más tampoco tratamos de hablar bien tratamos de hablar este cosas buenas y acerca del deporte nos dedicamos a este deporte no estamos hablando de de fútbol ni de americano ni de ver ni dando noticias que no debemos este nos enfocamos en esto no y yo creo que una de las noticias que resalta el día de hoy es esta de de que ya ahora sí ya está confirmado que el abandono del título de de óscar valdez y este y que tienen 30 días Shakur Stevenson para para hacer esa pelea con Joe González de pues una obligatoria no que es este la mandatoria para de hecho la obligatoria era o la mandatoria era para óscar valdez si no quería enfrentar a a un Shakur Stevenson él podía haber enfrentado a uno de los otros campeones y este no pasa nada pero pues a lo mejor no no para ellos no era una opción este enfrentar digamos a un este a un Joyce Warrington o a un Gary Russell Jr. un López Santa Cruz o un Kang Shu este para ellos no era una opción no entonces este digamos que no que no es si al no ser una opción pues este ellos simplemente decidieron este pasar al siguiente peso pasar al siguiente peso y este aquí saluda la perrita si este pues si pasar al siguiente peso y este y intentar dos cosas nuevas no este un título no una nueva división que realmente no se mira tan lejano yo por ejemplo yo lo miro a nivel de un Temin Farmer o no sé que no sé que tan fuerte pueda pegar Cancio porque ha mejorado mucho después de las derrotas con con este Yoyo Díaz inclusive el mismo Yoyo Díaz ¿no? que se puede dar por ahí vamos a decir bueno voy a decir este algunos nombres ¿no? para que de las 126 libras ahora que Shakur Stevenson va a pelear este por ese cinturón y pues todo indica que él va a ser el campeón ¿no? aunque tampoco no podemos por algo está rankeado ahí Yoyo González este de los Estados Unidos ¿no? este también pero esos apellidos hispanos ¿no? que muchas veces pues hay que aceptarlo ¿no? hoy en día ya este la comodidad hispana es pues es muy grande aquí entonces este muchas veces este hay nombres así que son hijos de mexicanos hijos de no sé de otro país que es latino y muchas veces este pues se confunden ya los apellidos ¿no? ya antes era más fácil identificar a un norteamericano ¿no? y bueno bueno decir que los campeones de las 126 pues es Leo Santa Cruz que todos quieren pelear con él ¿no? y nadie pelea con él tal vez este él sea el problema ¿no? pero al final de cuentas eso es lo que pasa un Kanshu este pues es un campeón regular igual de la asociación de la asociación y el CMB pues es Gary Russell Jr. y de la fit es este George Warrington y el título que queda vacante es el de Oscar Valdés ¿no? y bueno a decir otros nombrecillos por ahí pues decir que nombres buenos pues está Shakur Stevenson está Scott Quigg está no sé Héctor Luis este Jesús Rojas todavía está por ahí como nombre ¿verdad? hay nombres buenos hay nombres este Brian De Gracia también está ahí como nombre ¿no? hay hay varios nombres interesantes en esa división pero pues la realidad es que a fin de cuentas este decir que esa división pues pues es peligrosa pero a la misma vez pues nadie lo unifica entonces es como un peso chiquito ¿no? que no que no unifica nada más este cara quien hace sus defensas y este sabemos que es una estrategia de top rank pero vamos a ver que tanto les resulta ¿no? apostar a no perder un campeón sino tratar de elevar a alguien al campeón y este y subir a otro a la división que no les vaya a salir el tiro por la culata ¿no? que vaya a ganar por ahí este Joe González y este y que por ejemplo también Oscar Valdés pierda ¿no? entonces si les saldría mal la jugada como todo son cosas son riesgos son riesgos ¿no? pero pues también hablando de riesgos pues ellos no van a correr el riesgo tan grande ¿no? muchos hablaban de un berché yo creo que más fue este el poder mediático yo creo que en el poder mediático está el mencionar este tipo de nombres ¿no? mencionar a Miguel Berché que sería el más conocido junto con un yerbonta Davis para hacerse de un nombre las 130 libras ¿no? porque un tebin farmer que no pega este yo creo que es algo lo más lo más accesible ¿no? o sea llegar alardeando que vas a enfrentar a un yerbonta a un este a un berché y terminar peleando con un farmer este sería lo mejor para él ¿no? o con un con un yameo Hirin sería lo mejor este para un Oscar Valdés de hecho también ahí están nombres como René Alvarado de Nicaragua no es el gemelo Alvarado el gemelo Alvarado es el de las 108 libras pero es otro nicaragüense que se apellida Alvarado René Alvarado que de hecho ya tenía una pelea en camino ¿no? este hay que buscarlo también por ahí la hay que señalarla y este también está Yoyo Díaz que es otro nombre peligroso que puede enfrentar pero no lo va a hacer porque es de Oscar de la Olla de este de Golden Boy este pero todos los de la OMB pues si se pueden enfrentar ¿no? como el Lemon Ranch este pues si pueden hacer peleas por ahí que pueden buscar este como siempre al de viejo estilo de 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 top rank ¿no? de Bobaron pero yo digo que enfrentar a un berché enfrentar a un David sería un suicidio este pues nivel tiene nivel tiene para hacer una pelea competitiva pero si lo han lastimado peleadores más chicos que él entonces este decir que pelea contra alguien que tiene la pegada más grande o que es más fuerte este pues yo no creo que vaya a tener ese aguante ¿no? que que mostraban a 126 es rápido es elusivo inclusive este por eso lo digo yo pues este para mí está a nivel de un Kevin Farmer porque pues Kevin Farmer no es igual ¿no? o sea pega y este y se mueve y todo y este tiene el rápido de manos pero no tiene esa resistencia ¿no? y pues si son dos nombres por ahí que puede este que puede enfrentar pero también hay nombres como Jason Sosa este como Mickey Roman está este Kenichi Ogawa Ogawa y este son nombres que pueden enfrentar por ahí al subir a las 130 libras y este pues si vamos a ver que es lo que ocurre pues lo de Chacur casi seguro o sea no es no es 100% porque muchas veces el museo nos ha demostrado que no que no este que nada está escrito ¿no? que todo este que todo puede pasar y este y hay cosas que de repente uno las da por un hecho y de repente ya no pasa ¿no? y pues son cosas que al final este son son cositas ¿no? que no que no este uno puede este como predecirlas entonces si este por aquí creo que me mandaron la información de que se confirman la pelea de José Pedraza contra este José Pedraza va a pelear contra José Sean Cepeda este el 21 de septiembre este ya está confirmada esta pelea también y este va a ser un gran combate ¿no? porque José Pedraza en las 35 libras está pues a nivel ¿no? si no estuviera como lo digo yo si no estuviera un Lomachenko si no estuviera este si no estuviera este monstruo ahí en las 135 libras estuvieran campeones como un José Pedraza que de hecho fue campeón y fue despojado del título por este por Basil Lomachenko pero sigue ahí como nombre ¿no? de hecho este hay este él está rackeado por la Ivo ¿no? en el número 3 y este y en la en la OMB está ranckeado en el número 4 este subió unos puestos después de que cayó varios puestos ¿no? varios pelones por ahí pero también este pues nada más estaba ahí ranckeado en esa en la OMB y bueno en la Ivo también este y pues si al final sigue estando ahí como nombre ¿no? porque por ejemplo ahorita el campeón del OMB es este es este Basil Lomachenko y hay un keniano africano y está Teofimo López y está Román Andrew de de Rusia y este pero hay nombres así que se pueden enfrentar inclusive pues ahí también en las 135 libras está un Lee Selby está un David Haney que es uno de los buenos prospectos ¿no? y Luke Campbell pues va a pelear con Basil Lomachenko o este no sé Richard Comey tal vez haga la pelea con Teofimo López eso abre la puerta de que de que tal vez este José Pedraza pueda este pueda tratar de ir también a la disputa de un título ¿no? que al final este eso puede pasar ¿no? porque como nombre José Pedraza en las 135 libras yo creo que es uno de los mejores nombres y pues si ya está confirmado un combate y este pues al final pues es bueno que estén activos que estén peleando y este que no solamente estén ahí parados ¿no? como cierto personaje que no puedo decir porque luego se enoja la gente pero bueno al final este yo creo que es bueno saber que por ejemplo ya Oscar Valdés abandona el título ¿no? y este también este por ahí ya están terminando los detalles de la pelea de Andy Ruiz contra Anthony Joshua que parece que va a ser en diciembre en Cardi este bueno ahorita porque están todavía peleando ¿no? inclusive que es un detalle que todavía no resuelve ¿no? la pelea va porque va también va en diciembre pero no todavía o sea 100% el lugar no está confirmado porque ellos quieren en Cardi en este pero ellos no ellos no quieren ¿no? como que no quieren pelear ahí y este y al final eso es lo que ocurre bueno Oscar Valdés ha dejado el título bla 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 Shakur Stevenson Stevenson Joe González bla bla 30 días si tiene 30 días para negociar aquí está la formación que estaba buscando dice hasta el 5 de septiembre tiene para hacer una negociación y para llegar a un acuerdo y para hacer la pelea de campeonato de la OMB por los amigos de Top Rank pero supuestamente Shakur estaba rankeado ahí en ese organismo ¿no? entonces si este la verdad hoy no va a ser un video largo hoy es un video corto este porque pues no nos sentimos bien entonces pues por ahí vamos a a cortarlo ya este pero no se les olvide dar ese golpe al botón de me gusta de no que hagas la suscripción aunque en realidad a mi lo que me gustaría es llegar a tus tarjetas porque tu opinión es la mejor decisión y estamos aquí en Boxeo Vivo donde se vive el Boxeo Vivo muchas gracias por verme y este no se les olvide participar este aquí en el programa tus comentarios o este agregar que pueden este dar sus opiniones y este sugerencias y este aquí los vamos a tomar en cuenta este muchas gracias hasta luego